Evidentemente, también para los autónomos hemos reclamado la bajada de impuestos, temporal y selectiva. No estamos hablando del mantra de bajar o de subir impuestos, estamos hablando ante una situación atípica, buscar una fórmula que atempere la crisis aguda de precios que está padeciendo España. En segundo lugar, hemos planteado un sistema de cotización por ingresos reales, justo y equilibrado. Y espero y deseo que las negociaciones con el Gobierno de España lleguen a buen puerto, es decir, que hagamos algo razonable desde el punto de vista de equilibrio entre la cotización y los ingresos y busquemos un sistema, en primer lugar, que garantice la viabilidad de las pensiones y, en segundo lugar, que sea justo y equitativo en función de los ingresos reales de los autónomos. Tenemos, como tercera propuesta para los autónomos, volver a convocar ayudas directas para autónomos, corrigiendo las trabas y el exceso de burocracia que impidió ejecutar las ayudas anteriores. En cuarto lugar, abogamos por restablecer la tarifa plana para los nuevos autónomos en 50 euros, así como ampliar la vigencia hasta los 36 meses para todos los autónomos sin margen de edad. En quinto lugar, planteamos impulsar la digitalización de autónomos y de pymes para reactivar su actividad y poniendo especial énfasis en los autónomos que están trabajando en la España despoblada. Garantizar el acceso a servicios esenciales en zonas rurales y en la España despoblada es, sin ninguna duda, un objetivo, en mi opinión, de Estado y un objetivo que debemos de seguir implementando. Por tanto, la clave para un político es escuchar lo que ocurre realmente en la sociedad y no desviar la atención sobre debates estériles, planteamientos ideológicos, planteamientos de división de la sociedad, sino ante un problema grave, gravísimo, que tiene la sociedad, focalizar nuestros esfuerzos en intentar disminuir los impactos del problema.